Oye, 7.400.000 pesos per cápita de patrimonio ahorrado. Por cada chileno. ¿O no es verdad? Y, pero el problema es que la deuda de los chilenos en promedio es de 4 millones. Y el problema, como lo explicaban ahí, es que el 70% de ese ahorro, el 70% de estos 7.400.000 pesos, está en la AFP. 5 millones. O sea, dicho de otras cuentas, tu plata no es tuya. O sea, no te corren. Y lo que tienes lo debes. Y si la quiero sacar, no la puedo sacar. Y esta semana venía un reportaje en el diario La Tercera. En el fondo decía que la mayoría de los chilenos vivía, obviamente, con mucho más de lo que en el fondo ganaba. O sea, está siempre y constantemente deudado. La fantástica visita. La deuda, la deuda. Te pecan más arriba del ano. El país crece con deuda. Pero pregúntale a alguien que ha viajado mucho y que yo lo consideraría uno de los hombres más millonarios de este panel. Iván, ¿te parece cierto? Y la pregunta del millón para llegar a esa cifra del profesor. A propósito. ¿En qué AFP está usted? En ninguna. ¡Toma! Por lo tanto, él sí que está el que tiene ahorrado donde tiene que tener ahorrado. Iván, ¿por qué te vas bajando a medida que siguen hablando? ¿Por qué con lo que me están diciendo? Oye, le van a venir a pedir plata. ¿Pero por qué será que las personas cuando se les dice que tienen una renta relativamente superior al promedio, como que se complican? ¿Eso es propio de la idiosincrasia del chileno? ¿O tiene que ver con el miedo a que te pille impuesto interno? Exactamente. Yo no tengo nada en contra de nadie, pero una vez me hicieron un reportaje a la casa y a los dos días estaba impuesto interno allá. ¿Y por qué tenía esto? ¿Y por qué tenía esto? Y yo no tengo nada. Nada. ¿Ni siquiera ahorro? No tengo nada. Ni pasto. Yo tampoco tengo nada. A todos los hombres de los perros. A todos los hombres de los perros. Como nuestro poder adquirido, nuestro estándar de vida. Muchos dicen, lamentablemente, a través de la deuda, cuando se dice que Chile es el país con más ricos de América Latina, te pego un chachazo bien grande, porque cuando uno se da cuenta la diferencia, la desigualdad que hay en nuestro país, donde los ricos son cada vez más ricos y muy ricos, y los pobres, bueno, cada vez más. Entonces, claro, el promedio es regio. Aquí está la diferencia. La diferencia es ser rico y ser otra palabra. Dice, la compañía del magnate brasileño está al borde de protagonizar la mayor cesación de pagos de América Latina. O sea, quiere decir que este caballero, que es magnate y que tiene más billetes que los ricos chilenos, va a no pagar 45 millones de dólares. Toma, chupate.